Ahora sí, momentos apenas para la salida. Clásico Jelly Knot, grado 2. Instantes nada más allá van las participantes. Retrasa un poquitico perfumada, pero queda cerca en el último puesto por la parte exterior. La veloz Mariana Quinn con Tauquín a pelear por el primer lugar. Está pasando Tauquín al primer puesto. Mariana Quinn se queda a su costado. De la Sierra va al tercero a la parte de Ariadna y también Carmen Tomasa que anda quinta a dos y medio. Después se mueve Reina Yura a tres del primer pelotón. En el último lugar perfumada y se quedó Lady Guinness a nueve largos por el centro de la cancha en el último puesto. Abren en 23 segundos, dos quintos. Domina Tauquín, presiona por dentro de Ariadna y Reina Yura también. Y Lady Mariana a las cuatro alineadas buscando el primer lugar. Reina Yura domina ligeramente. Ahora insiste en la pelea por el centro de Ariadna. En el tercero quedó Tauquín, cuarta Mariana Quinn, quinta viene avanzando a tres y medio. Carmen Tomasa con el de la Sierra. Después anda el ejemplar Lady Guinness en el último puesto. 47, dos. Dejaron en la media milla. Hay lucha con Reina Yura y Dariadna por el primer puesto. Se han desprendido cuatro largos del resto. Mariana Quinn mejora para el tercero con de la Sierra. Quinta Carmen Tomasa. Sexta Tauquín, séptima anda perfumada. Última Lady Guinness cuando giran la última curva. Reina Yura intenta escaparse. Entran ya al derecho. Reina Yura con dos y medio de ventaja. Mariana Quinn ataca para el segundo sobre Dariadna. Reina Yura dominando en la mitad de la recta. El clásico Yelinod. Mariana Quinn ataca por la parte exterior de la pista. Pero para el segundo puesto junto a Dariadna. Porque se les viene la pupila de Lerín Cruz. Reina Yura en el clásico Yelinod. Adelante el cuatro Reina Yura con Rigo Sarmiento. Reina Yura. Mariana Quinn segunda. Tercera Dariadna. Cuarta perfumada. Quinta Carmen Tomasa. Después Lady Guinness. Los últimos puestos para Tauquín y de la Sierra. En el último lugar. Victoria para Reina Yura. Número cuatro. Conducida por Rigo Alberto Sarmiento. Presentada por Lenín Cruz. Para el Estud El Toro.